Bueno, yo, al maestro Torrelledo, te doy toda la razón en el tema de expresividad, que es algo que me cuesta más. Me cuesta abrirme en ese sentido y comunicar algo a la... decir algo al que me está escuchando. Algunas luces. Mira, Judith, muchísimas gracias. Nos ponemos ahora cinco luces. Seis luces. Una más, Albert. Albert, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, Alberto. Alberto, con un total de luces de seis.